... ...hombre, me parece bien, todo lo que sea maltrato animal... ...o maltrato a cualquier persona, cualquier cosa, no me parece bien... ...entonces todo lo que sea por ahí, vaya por ahí, bienvenido. Yo creo que sí, que los animales no hay que maltratarlos... ...yo creo que eso, vamos, ya lo de meterte en la cárcel, nada lo veo más... ...porque es por matar a uno y te meten un cuarto hora, no te van a meter en la cárcel por matar a un animal... ...pero vamos, una multa en condiciones, sí. Sí, le veo una metida justa, sí, la verdad que sí. Bueno, no la he leído, pero creo que es un poquito radical, ¿no? Darle ese carácter al animal, pues puede ser una cosa un poquito complicada y enrevesada, me parece a mí. Sí, creo que es muy radical. Totalmente de acuerdo, totalmente. Porque yo soy muy, muy... ...no tengo animales en mi casa por la comodidad y porque ya soy mayor, la verdad... ...y te ves en la obligación, pero de acuerdo, completamente. Pues me parece genial, porque al fin y al cabo son parte de la familia, no es justo... ...ellos no se defienden, así que me parece muy bien. Muy bien, muy bien, la verdad, porque son seres vivos y hay que tratarlos con respeto... ...que la gente es muy inhumana con ellos, la verdad. Me parece muy bien, pero a todas las clases de animales, los que están en el gobierno, los que están en el ayuntamiento... ...a esos animales también se les puede tratar, me parece muy bien, extraordinario. Me parece muy bien, la verdad que me parece muy bien que lo hagan porque no hay derecho a maltratar a los animales... ...ni nada de eso. Muy bien, muy bien. No tienen por qué maltratar a los animales, yo no tengo animales porque no me gustan... ...pero eso de verlo, que los maltratan, mis hijas quieren mucho animales y tienen... ...pero que esto yo lo veo para cogerlos, corgarlos y que le hagan lo mismo que lo han hecho a los animales.